Continúa la búsqueda del estudiante de UTSA, el cual desapareció la semana pasada. Hoy familiares hablan ante nuestras cámaras sobre esta triste situación y Melissa Barraza nos cuenta. Este hombre, en lugar de celebrar el Día del Padre, él se encontraba buscando a su hijo Jared Vargas, de 20 años, y se encuentra consternado ante su desaparición. El joven fue visto por última vez el sábado por la tarde saliendo del trabajo por el área del Centro Comercial The Rim, al noroeste de la ciudad. Sus padres intentaron comunicarse con Jared el domingo por la mañana, pero no respondió a las llamadas. Después de unas horas lograron localizar su carro en un complejo de departamentos al norte de San Antonio. Según su padre, las autoridades le dijeron que en el teléfono de Jared la última llamada que realizó fue al 911, pero la llamada no fue conectada. Jared es descrito como hispano, mide 5 pies y 10 pulgadas de altura y pesa 140 libras, y tiene ojos y cabello de color café. La última vez que fue visto, traía puesto una camisa de color azul con pantalones de mezclilla oscuros y traía consigo las llaves de su carro. Jared, si ves esto, regresa a casa. Todos te queremos y estamos preocupados por ti. Melissa Barraza, Noticias Univision. Gracias. Gracias.